Están gritando tan fuerte porque es un hombre que sale a dar espectáculo Suceda lo que suceda, pase lo que pase contra cualquier rival Ahí está Claro, y sigue atacando, tirando Agarró confianza aquí en el esquema para bajar esta combinación de golpes al costado del estómago Y eso le hace que lo amarre, lo amarre, eh, rebelo a él Se va a acabar el episodio y el público está feliz disfrutando del combate Está tan cerrada la pelea que estos últimos tres minutos pueden determinar al ganador Así es, esto es muy importante Quien gana este round y vemos como tanto uno sale a atacar, lo que sale a boxear El público está gritando a Zahid Y no cabe duda en el boxeo son los estilos los que hacen una buena pelea Y aquí los estilos de ambos boxeadores se conjuntaron de una manera extraordinaria Para dar esta buena pelea Claro que sí, aquí está tratando de, de Mohamed está tratando de encontrar a Rabelo Y Rabelo tratando de esa combinación de golpes para hacerlo retroceder Y vemos que Mohamed está ahí con ese gancho izquierdo que lo agarra mal parado Y llega rápidamente al amarre de Rabelo Y se abrazó Rabelo, está terminando Zahid la pelea como lo empezó Empujando, yendo para adelante, metiéndose al terreno peligroso Tratando de ser él el que conecta los mejores golpes Dando el espectáculo cuando recibe aquí maquinita de Rabelo De izquierda, derecha, izquierda Pero la verdad es que como que ni sintió Lo importante aquí, que vemos dos grandes contendientes Que no se ve el distancio Y no se alcanzan a los dos, están tranquilos No se alcanzan a las bocas de ellos Abriendo, agarrando aire Pero aquí está en constante el celular número 10 En la cual vamos a ver quién le termina en los últimos En los últimos minutos de este round Así lo estamos notando, así lo estamos viendo Y ahora Zahid lanzando lo que le queda ya En la cartuchera, todo lo que tiene Ahí los dos de nueva cuenta Otro espectáculo aparte es Tony Hicks y su camisa Usted lo ve ahí a la derecha Esa camisa está terminando de una para la lavandería del mediato Bueno pues aquí otra vez tiene que intervenir Avanzando rápidamente en los segundos Para terminar este combate extraordinario Le queda ya ahora 45 segundos Para que termine la pelea Tratando de conectar Ravelo con la mano derecha Pero lo deja Zahid, le abraza Se va sobre su guardia Poniendo la hora de por medio Ahora salida en la parte final del combate Lo trata de alcanzar Ravelo Pero la verdad es que está tratando de conectar los mejores golpes Aquí viene la combinación El intercambio de golpes de izquierda con la derecha Los dos cayó La guardia ahí viene puesta Pero se conectaron de manera sólida Muchos brincaron de sus asientos En ese pequeño intercambio de golpes que tuvieron a dos manos Yendo hacia atrás Ahí moviéndose a la derecha A la izquierda Ravelo tratando de ir por él Cuando suena la El tejemanil famoso de los 10 segundos Se va a acabar la pelea Comprimiendo las últimas placas Aquí golpeándose salvajemente con la izquierda con la derecha Así Claro y esto fue muy importante Y más que nada la gente quedó emocionada por esta gran pelea Quedan los dos grandes contendientes Yo creo que ya la decisión Se la dejamos a los jueces Ya que en mi tarjeta está la pelea empatada Ahora vamos a ver La decisión de jueces Cómo la determinan ellos Pues mira que no sería una mala decisión Un empate entre estos dos muchachos Imagínate la revancha La gente la querría ver de inmediato Claro yo creo que Cada uno trae sus tácticas para esta pelea Y eso fue muy importante Que la gente vio Cómo estos dos grandes contendientes Pesos supermedios Dieron lo máximo Como unos pesos plumas Y se vieron relajados No se vieron muy cansados Terminaron con los 10 segundos Terminaron rápidos Con estas ráfagas de golpes que trajeron Y fue muy interesante el final Sí, ni hablar Haciendo el resumen De esta pelea Ambos Estuvieron Con una magnífica Extraordinaria Condición física ¿Ve usted a Rabelo? Parece que ni siquiera Parece que va a empezar la pelea Sí, relajado Tranquilo Ya no está tanto Esperar la Decisión de ganar O perder O empate Yo creo que Eso Eso marca la pauta Y yo creo que La confianza que tiene Rabelo Para esta pelea Comentarios de una esquina Comentarios de la otra El caso es que ya estará haciendo la contabilidad Y Joe Martínez ya tiene En sus manos La contabilidad de los jueces Aquí vamos al segundo episodio Cuando apenas la pelea La pauta La mano derecha Dos manos derechas de Rabelo Ahora llegamos al quinto En una esquina neutral A dos manos Estaba atendiendo Saida Rabelo Para conectar de esa manera Seguimos ahora con el sexto round Rastrellando la barbilla Del americano Buenos golpes de Zahid Octavo round Combinación extra De gran velocidad Por parte de Rabelo Conectando De manera solida Y llegamos al último episodio Cuando Golcón De esa manera Concluyó el combate Nos sorprendió La campana De ese intercambio Para que ahora Con Joe Martínez En un momentito más Escuchemos La decisión Vamos ahora A ver Quien ganó este combate Venga Joe Y ladies and gentlemen After 10 rounds Of boxing We go to the scorecards Vamos a las cerretas De los jueces But first half A big round of applause What a fight tonight From these two Young gentlemen And here are the score Totals from your Judges at ringside Judge Chuck Giampa Luis Chuck Giampa Scores the bout Anotó 95-95 95-95 Judge Dave Moretti Scores the bout Moretti anotó 97-93 97-93 And Judge Paul Smith Scores the bout 98-92 98-92 For your winner By majority decision El ganador Por decisión Mayoría The pride of Newark New Jersey Jason Ravello Jason Ravello A la entrevista de Carlos Con Gerson Ravello De Carlos Palomino Un hombre que también Tiene su historia interesante It's a gran victoria Congratulations on a good fight Your plan Tu plan Tu plan por esta pelea Your plan Que era Bueno Los planes para la pelea Era Básicamente Como empecé Aunque me descuide un poco En el día de la pelea Pero el plan fue como empecé Que fue usar el jab mucho Y mantenerlo afuera He said that He wanted to use the jab Come back with the right hand And keep him on the outside And get the win here tonight Especial para el futuro What are you all looking for In the future Bueno Lo que espera a todo boxeador Que algún día Espera por un título mundial Y esta es la La carretera empezando Yo estaba afuera Por como un año y medio Anteriormente Porque me tenía cirugía en la mano Dos veces He said Like if a fighter He wishes to fight For a world title One day He's been out For about a year and a half Because he hurt a hand But he's back And he's looking to win More work Bueno felicidades Muchas gracias Congratulations Thank you very much Back to ringside Bueno pues ahí está Algún día peleará Entonces En una pelea de título mundial Así es lo que quiere Rabero Claro Es lo que sueñas Claro Soñamos con una pelea titular Y esperemos que este muchacho Se le logre Señoras y señores Pelea en peso crucero Vamos a disfrutarla Carl Gatwright En contra de Dewey Cooper